En un total de 30 en lo que tiene que ver en la ciudad de Rosario y ciudades cercanas como Granadero Baigorria, FUNE, Zavalla, Villa Gobernador Galve, y una orden que fue un pedido de exhorto a la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Villa Bosch, donde fue ejecutada la detención de una persona y el traslado a esta ciudad. Leiva, le pregunto el resultado, las consecuencias que lograron con estos numerosos allanamientos. Mire, es una organización criminal que se dedica al juego de azar, es decir, con aquellas connotaciones que tiene en relación a la fe pública, adquiriendo dinero a cambio de la disposición de distintos juegos que son comercializados a través de internet, simil a lo que se practican o se hacen uso en los casinos habilitados. Vemos también un paño de ruleta, por ejemplo. Sí, sí, son distintos tipos de juegos, distintos tipos de formas, de juegos de azar. En cuanto al secuestro, vemos, por ejemplo, numerosas computadoras, monitores. Sí, tenemos alrededor de 150 computadoras secuestradas, en lo que tiene que ver también con monitores y teclados, y aquellas computadoras que tienen cargado el sistema de internet para producir y llevar adelante todo el sistema de juegos, que son, que eran establecidos así en la causa, eran digitados en forma, por internet. En los procedimientos, ¿hubo secuestro también de armas, de dinero en efectivo, pesos, dólares? Sí, justamente. Hay armas de fuego, armas de fuego, o sea, relativamente a las tenencias de armas de guerra, y armas de uso convencional. ¿Cuántas personas fueron detenidas y cuántas quedan presas a esta hora? Mire, tenemos alrededor de 20 personas de morada, con la detención. Prosigue el estado de detención, 6 personas, que son las que van a ser conducidas a audiencia imputativa, el día viernes. Gracias. Gracias. Gracias.